lógicamente con títulos similares. Título de Clarín, sorpresa, Massa ganó Válvalo, Tashkombilei, debacle de Ulrich y es tal cual, es un, juntos por el cambio fue un debacle, ni siquiera pudo sostener lo que había sumado reunido en las PASO y lo de Massa es impresionante porque también estaba fuera de todo cálculo nadie podía imaginar que Sergio Massa que sin duda la mayor parte de las proyecciones lo daban ingresándolo a Lotash nadie podía imaginar que iba a terminar con casi un 37% recuperando gran parte del país y lo que fue la provincia de Buenos Aires digo, lo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires también es impresionante 20 puntos de diferencia con el segundo bueno, este título o estos títulos lo vas a tener a lo largo de todos los diarios bien espiarete y casi duplicando lo que sacó en las PASO producto, sin duda alguna, de un desempeño bueno en los debates acá sí tenés el efecto debate en Schiaretti bueno, después tenés, por supuesto algunas referencias a otras provincias bueno, caso Catamarca caso Entre Ríos que termina ganando Frigerio por un punto título de la nación también todos los diarios con resumen de resultados Massa sorprendió con un triunfo de Irá a un Balotage con Millet y ahora se abre una elección completamente diferente porque ahora los dos candidatos tienen que ir a buscar los votos que quedan ayer Massa fue bastante claro podemos escuchar parte de lo que dijo Sergio Massa pero ya la señal de subir solo al escenario y empezar planteando que se acabó la grieta es una señal clara de que Massa va a despegarse absolutamente y todo lo más que pueda del kirchnerismo el se acabó la grieta es básicamente Correte Cristina, Correte Macri de eso se trata lo podrá lograr ayer habló casi como presidente siempre en mi gobierno a partir del 10 de diciembre y Millet por el otro lado que también tiene que ir a buscar los votos que no estuvieron en esta elección abrió todas las posibilidades a reunirse conjuntos por el cambio va a estar difícil la situación de Millet también porque un voto que siempre se planeó anticasta hoy tenés que ir a buscar parte de la casta porque Millet también hablaba de juntos por el cambio de un sector de juntos por el cambio como la casta bueno, Massazo dice página 12 no hace falta explicar demasiado ese título no vamos al cronista crónica y popular son los títulos que están en todos los diarios Batacaso de Massa ganó con 36.6 y habrá segunda vuelta con Millet con una diferencia de casi 20 puntos insisto, lo de Kicillof fue también inédito inédito lo de Lomas de Zamora con el escándalo de Insaurralde 50% digo, también acá hay que replantearse qué es lo que nos está pasando en algunas situaciones porque es un escándalo de corrupción a la vista casi tan parecido como el bolso de José López entre las tarjetas de Rigo que también es Insaurralde y sin embargo 50% 50% en la matanza un nivel de pobreza gigantesco gigantesco y 50% y después habrá que analizar los consultores deberán analizar las campañas la de Massa fue impecable evidentemente y me parece que se equivoca mi ley en la campaña entre la paso hay que ver si ahora la cambia lo de Juntos por el Cambio la verdad que no es fracaso por donde lo mire lo de Patricia Bullrich fue una debacle en serio habrá que plantear Mauricio Macri deberá replantearse también qué posición va a tomar la que tomó y la que va a tomar porque también Mauricio Macri tiene responsabilidad en la derrota de Juntos por el Cambio sin lugar a dudas bueno Balotage dice crónica ganó Massa y va el Balotage con Millet Kicillof obtuvo una contundente reelección en la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof arrasó en la provincia los títulos que están lógicamente en todos los diarios Ciudad de Buenos Aires con una segunda vuelta que yo creo que está prácticamente resuelta estuvo a medio punto de ganar en primera vuelta nos metemos en la Argentina algunos diarios de nuestro país el Atlántico de Mar del Plata y Balotage 36,68 29,98 Millet mantuvo exactamente el porcentaje de la paso lo que es impresionante es el crecimiento de Sergio Massa porque pasó de 28 puntos prácticamente a 36,68 reelectos lo ves a Kicillof y lo ves a Montenegro allí en el municipio de General Puerredor la capital de Rosario Massa fue el candidato más votado definida con Millet en el Balotage y también por supuesto abajo algunas referencias también a lo que dejó la elección la mañana de Formosa Massa ganó las elecciones y enfrenta a Millet en el Balotage insisto título que está en todos los diarios vamos rápido repasando porque se repite por supuesto más allá de algún diario en donde por ejemplo hubo elecciones caso el Esquiu el peronismo arrasó y los libertarios son la segunda fuerza este título provincial porque allá ganó Jalil y el otro Jalil que era de la Libertad Avanza quedó segundo histórica victoria de Sadi en todos los circuitos de capital deben recordar el apellido Sadi acá nada se olvida y terminan siendo los mismos apellidos de siempre gran triunfo de Sergio Massa que irá al Balotage con Millet y acá tenés el título nacional primera edición también con título provincial el frente se queda con cinco de las siete bancas nacionales Massa y Millet irán al Balotage participación entre las más bajas desde 1983 y olé que ya le pone la cabeza a la final de la Copa Libertadores Río será copado ciudad maravivoca haciendo lógicamente parafraseando ciudad maravillosa y no me quiero retirar así ayer habló finalmente el Papu Gómez después de esto que contaba Mariano el viernes que nos salíamos de nuestro asombro que había pasado hace un año y que después a lo largo de la mañana se fue confirmando absolutamente y que se fue confirmando exactamente Gracias.